Hola, hola y bienvenidos un día más al canal, para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina y si eres nuevo por acá te recuerdo que te puedes suscribir haciendo clic allá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Yo subo videos todos los martes y los viernes. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video y esto es algo que desde que hice el video de la depilación hace como año y medio me han preguntado muchas cosas al respecto y me han dejado comentarios en ese video preguntándome cosas y todavía me llegan comentarios. Es algo que me parece como importante hablar porque muchas veces hay como muchas dudas y siento que no todo el mundo habla abiertamente de esto. Dice que hay videos en YouTube porque busqué antes de hacer este video como que qué contenido había, pero yo quería contarles muy desde lo personal, muy desde mi experiencia. Vamos a hablar en realidad de cómo remover los vellos de esa área porque hay demasiadas técnicas diferentes y siento que he probado la mayoría así que quiero contarles un poco sobre mi experiencia. Y por supuesto darles algunos tips, trucos y cosas que les pueden funcionar. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video y quiero comenzar diciéndoles que la depilación o simplemente el hecho de remover los vellos de nuestro cuerpo es una decisión demasiado personal y que si lo quieres hacer buenísimo y que si no lo quieres hacer no tiene nada de malo y no te tienes por qué sentir que eres raro o que eres diferente, para nada. Yo sé que la sociedad a veces impone ciertas cosas, pero al final es decisión de cada uno decidir qué hacemos con nuestro cuerpo o no. Yo opto por depilarme simplemente porque me siento más limpia y sí, sí me parece que se ve más estético, pero como les digo, eso es mi punto de vista y todo el mundo puede tener un punto de vista diferente y es totalmente respetable. Voy a empezar hablando de los dos métodos que yo básicamente o no recomiendo o no he probado. El primero es el láser, es lo más efectivo si te funciona. Yo me hice láser en las piernas y realmente no me funcionó. Como les digo, los hice en las piernas, no en el área del bikini y de nuevo depende mucho del tipo de pie que tengas, de cómo es tu bello, de cómo crece, cuánto crece, el grosor y todo ese tipo de cosas. Sí sé que la gente que le va bien obviamente lo recomienda porque es algo que dura muchísimo tiempo. También es más costoso, así que ahí la verdad es que del láser no les puedo decir mucho más. A lo que sí le digo no, no, no y no es a las cremas depilatorias. Les he dado muchas oportunidades porque siempre hay alguien que me dice como, esto funciona increíble. Siento que la crema depilatoria es una de las peores cosas porque te estás poniendo un químico súper fuerte directamente en la piel mucho tiempo porque siempre son de 5 a 10 minutos más o menos. Además siento que además de que puede irritarte muchísimo la piel y que es algo que no puedes controlar si tienes la piel sensible, por ejemplo, siento que no quitan bien el vello. Y yo sé que hay que darle a veces como con una espátula y otras veces como con una esponja y siento que duele y además eso como que no te quita todo bien. Cuando lo tocas no queda el área como suave, sino que puedes sentir todavía los vellos ahí y eso a mí no me gusta. Entonces yo personalmente no recomiendo las cremas depilatorias. Si a ti te funcionan y sientes que te gusta y que es lo que estás usando y te va bien, buenísimo. De hecho déjame abajo en los comentarios qué opinas sobre esto, pero yo personalmente no es algo que recomiende. Ah, por cierto, a este punto creo que les tengo que decir que yo en Caracas por mucho tiempo fui a que me depilaran como con cera en centros de belleza. Y en un momento la cosa se empezó a poner un poco complicada económicamente y empecé a hacer las cosas yo misma en mi casa. Empecé depilándome las piernas, el área de las axilas o debajo de los brazos y al final como que solamente iba al centro de estética a depilarme el área del bikini. Y al final pues simplemente era como, ok, no puedo pagarlo, así que voy a tener que hacerlo yo misma. Digamos que al principio fue un poco trágico porque no sabía cómo hacerlo. Nunca he vivido en YouTube. Yo como que simplemente empecé a experimentar y como no quiero que ustedes hagan eso y no quiero que ustedes pasen por eso, por eso estoy haciendo este video. Y todavía lo hago aquí en Estados Unidos, imposible pagar ese tipo de cosas. Prefiero seguir haciéndolo yo y siento que ya tengo la experiencia suficiente para saber qué es lo que tengo que hacer y me ha ido súper bien. Pero como les digo, tengan muchísimo cuidado y por eso les voy a dar estos tips. Ok, vamos con el siguiente método que sería la afeitadora o rasuradora. Normalmente yo en el bikini uso dos cosas. Una es la rasuradora para momentos donde estoy muy apurada o por ejemplo si me he depilado dos veces seguidas yo tengo como un problema que los pelitos se me quedan enterrados cuando me depilo muchas veces porque el pelo se empieza a debilitar y entonces se queda como encerrado dentro de la piel aunque lo exfolie, aunque haga todo eso. Entonces cada dos o tres depiladas lo que hago es usar la rasuradora o la afeitadora. Lo mejor que pueden hacer para esta área es usar una afeitadora que esté súper limpia preferiblemente nueva porque es un área muy delicada, muy sensible donde si algo se infecta puede ser un poco más complicado que por ejemplo en las piernas o algo así y preferiblemente que tenga tres o más hojillas. Y algo que he descubierto últimamente es que se tiene gel mejor. Hay unas afeitadoras de varias marcas que vienen como con dos rayitas de gel que cuando pasas la afeitadora va dejando un gel que hace que la piel quede mucho más suave y que la afeitada sea mucho más al ras. Otra cosa súper importante cuando estamos depilando o afeitando esa área si lo estamos haciendo por primera vez o tenemos mucho tiempo sin depilar o afeitar el área lo mejor que podemos hacer es cortar los pelitos si están demasiado largos porque si no de verdad se pueden quedar como atorados en la afeitadora yo sé que es una imagen cero linda pero nos podemos hacer muchísimo daño y realmente se puede irritar más la zona va a ser muchísimo más complicado afeitar, vamos a tener que pasar más veces y obviamente esto no es lo ideal así que simplemente hagan un esfuerzo extra y córtenlo con una tijerita muy pequeña pero con muchísimo cuidado esto sobre todo de verdad las que están empezando tengan muchísimo cuidado con esto de las tijeras especialmente en esa zona porque es muy delicada y nos podemos hacer daño así que por favor con mucha paciencia hagan un momento donde tengan tiempo donde puedan estar con calma en el baño y hacer eso. Como les dije antes estas afeitadoras con gel son súper buenas pero si tienen una afeitadora normal, común y corriente hay que tener cuidado como nos afeitamos para que la zona no se irrite tanto por favor, por favor, por favor no usen jabón el jabón lo que va a hacer es irritar la piel hay que usar algo mucho más sutil y esto puede ser crema de afeitar yo realmente no utilizo crema de afeitar sino acondicionador de cabello normal el que tengan en su ducha, el que estén usando en ese momento porque esto va a acondicionar la piel la va a hacer que esté muchísimo más suavecita, más hidratada y al final que se irrite mucho menos y otra cosa súper importante es por ejemplo yo lo hago dentro de la ducha cuando me estoy bañando porque siento que el calor de la ducha, el vapor, la humedad hace que los poros se abran y que simplemente la afeitada sea mucho más al ras y que por lo tanto nos dure más días bien aquí hay mucha como polémica con esto o no polémica, como muchas opiniones encontradas y es si rasurar en el sentido del vello o en el sentido contrario al vello mi dermatólogo una vez me dijo que siempre será en sentido en el sentido del crecimiento del vello es decir, si el vello está como así tú lo haces así porque así no se van a encajar los vellitos y es verdad, así no se encajan porque el rasurado no queda al ras de la piel yo soy bastante terca y lo sigo haciendo en sentido contrario porque como les digo, me dura más tiempo y queda mucho más corto pero como les digo acá así es más probable que se encajen los pelitos a mí normalmente no se me encajan con la afeitada sino con la depilada entonces realmente por eso no me importa pero sí quiero que estén conscientes de eso así ustedes cuando lo vayan a hacer puedan tomar la decisión de qué es lo mejor para ustedes según su tipo de piel y según su vello y al final algo también súper importante y algo que sí hago siempre es pasar por la zona depilada o afeitada algo súper frío puede ser hielo puede ser agua muy fría después de la ducha simplemente para cerrar los poros y evitar cualquier tipo de infección porque en ese momento obviamente todo va a estar muy sensible ahí y en esta misma línea les recomiendo que lo hagan en la noche porque en la noche después nos podemos poner algo súper flojo algo de algodón muy suelto no importa lo que nos pongamos porque nos vamos a ir a la cama a dormir y la zona va a poder como respirar y vamos a entrar en mi favorito del mundo que es la depilación porque es la que más dura sí, es más dolorosa es muy dolorosa puede ser bastante dolorosa pero para mí personalmente vale la pena como les digo a este punto yo lo hago en mi casa pero si pueden les sugiero que vayan a un centro de estética creo que está en este video no están considerando eso pero bueno en fin si lo van a hacer en un centro de estética muy bien si no aquí van algunos consejos exfolia súper bien la piel antes de comenzar la depilación esto fue un tip que me dio una depiladora en Caracas que yo la amaba ella era lo máximo y me dio este tip para las piernas y yo lo empecé a usar en el bikini y es un tip increíble y es que como les digo exfolien en seco yo uso nuestros exfoliantes como en gel o como una pasta que compro en cualquier sitio y lo paso por la zona que voy a depilar en seco siento que así de verdad toda la piel muerta se va a ir se va a desaparecer y la depilada va a ser muchísimo más efectiva porque si no imagínense esto es una cera caliente que está arrancando lo primero que hay ahí y si no exfoliamos lo primero que va a haber ahí es una capa aunque sea microscópica de piel muerta entonces la depilación no va a quedar tan suave y no va a durar tanto tiempo lo otro para la depilación también súper importante es que el vello no puede estar ni tan corto porque no va a salir ni tan largo porque va a ser más doloroso puede que alemos y no termine de salir el vello y esto puede causar morados o moretones o quemaduras en la piel así que con eso hay que tener mucho cuidado se los dice a alguien que le pasó hace como tres meses todavía tengo un morado no es que no les voy a mostrar porque no pero es en la pierna como de un lado tenía la cera y por alguna razón en verdad no fue por los vellitos largos sino porque puse cera además y se quedó como pegado y igual yo a leer eso con todas las fuerzas y lloré bastante después de depilar yo siempre trato de poner un aceite que sea muy delicado que no sea agresivo con la piel puede ser un aceitito de almendras y lo ponemos allí para que la piel se recupere más rápido y otro tip súper importante para mí con la depilación del bikini cuando es realmente depilación porque a mí se me encajan mucho los vellitos es comprar alguna crema que prevenga eso hay muchísimas y en estas cosas como rutinaria también les recomiendo que siempre estén exfoliando la piel de nuevo para que no haya nada que intervenga en el crecimiento del pelito y él pueda salir de nuevo cuando tenga que volver a salir así que siempre exfoliar no todos los días porque obviamente es un área bastante sensible pero si cada 4 o 5 días exfoliar un poco la zona ahí si yo lo hago con un guante en la ducha simplemente hago así en circulitos y listo ahora hay muchos tipos de cera para el bikini esto y debo ser larguísimo pero es que les juro que les podría hablar años de esto están los potecitos de cera caliente que calientas la cera y con una espátula la pones en el área y ya estos me parecen súper 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 cómodos para la zona del bikini porque realmente puede ser súper preciso en dónde estás poniendo la cera y no equivocarte ni un milímetro sino que simplemente es extremadamente preciso y sabes qué es lo que estás quitando de ahí desafortunadamente tuve una experiencia súper mala con una cera que compré hace poco así que tengan cuidado con la marca pruébenlo en un área antes de realmente ponerlo en todos lados pero lo que usaban Caracas la amaba y era la bit pero la dejaron de llevar la bit como era un potecito que metías en el microondas o lo ponías al baño María con esto lo único que les digo es que tengan muchísimo muchísimo cuidado en serio yo tuve una quemada súper fea que de hecho todavía tengo marcas yo tenía 12 años o sea han pasado han pasado 13 años desde que eso pasó y todavía tengo la marca de la quemadura me salió una ampolla feísima en fin tengan mucho cuidado con este tipo de cera controlen muy bien que no se pase la temperatura y pruébenla por ejemplo en la mano aquí un poquito o acá antes de ponerla en un área como el bikini que es muchísimo más delicada así que por favor tengan cuidado con eso después está por ejemplo el rolón que yo lo amo y es el que uso siempre 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 para las piernas porque es muy cómodo muy rápido de verdad es súper efectivo pero 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 para zonas como el bikini eso es un poquito más complicado porque no es tan preciso y realmente nos podemos hacer daño es una cera un poco más dura entonces hay que poner presión para que se extienda a lo largo de la piel y en la zona del bikini estirarla mucho pues puede ser doloroso pero como es tan rápido y efectivo yo sí he optado por usar eso en la parte como de arriba del bikini si esto es como el triangulito del bikini ok así ok si esto es como el triangulito del bikini como que en esta parte sí uso eso porque es cómodo y rápido pero cuando estás depilando los laterales la parte que está como más escondida ahí en nuestra zona íntima no les recomiendo jamás que usen el roll on ahí sí les recomiendo la cera con la espatulita y va a tardar más tiempo y va a ser más fastidioso pero realmente vale la pena para no hacernos daño después está la cera fría ahí digo no yo soy anti cera fría la usé un tiempo siento que no es efectiva siento que no me funcionaba siento que la tenía que pasar demasiadas veces y me terminaba haciendo daño en la piel así que para mí la cera fría es un no pero de nuevo esto es cuestión de gustos y después está una maquinita que me encanta que es depilación pero es simplemente una maquinita que rota y va arrancando los pelitos por donde la pasa esa es la que yo uso para las axilas porque yo no no me duele realmente cuando depilo esa parte sé que hay gente que es súper sensible yo no o sea me molesta un poquito pero no es nada del otro mundo a lo mejor también porque me he acostumbrado pero para la zona del bikini es un no es un no y es o sea esto mírenme a los ojos no también lo intenté porque yo a mí me encanta experimentar y digo bueno vamos a probar todos los métodos en todos lados y ya estoy muy consciente de lo que sí lo que no y la primera vez que intenté esto o sea es una maquinita que gira consideren que la piel de esa área es muy delgadita y se puede quedar atorada la piel en la maquinita que gira no lo hagan no tengo que explicarles más simplemente no así que sí estos son como mis tips generales de depilación para el área del bikini después hay un montón de otros temas que son absolutamente personales que es cuánto se quieren quitar o no qué se dejan qué no se dejan eso es demasiado personal eso es decisión de cada quien sí les recomiendo que si es la primera vez que se están depilando o afeitando esa área porque no sé tienen que ir a la piscina y ya como que les están saliendo bellitos en esa área si son nuevas en esto no les recomiendo que se quiten todo a la primera honestamente siento que como les digo es decisión muy personal qué hace cada quien pero si están empezando vayan con calma y vayan viendo qué les funciona y qué no así que sí esos son mis tips generales me encantaría que si ustedes tienen algún tip diferente me lo dejaran en los comentarios porque me encanta como les digo probar cosas nuevas y leer y ver qué funciona qué no pero sí estas son mis recomendaciones después de 7 años depilándome yo sola siempre así que sí eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo y que les haya servido mucho que les sirva en el futuro si fue así no se olviden de regalarme un like y si les parece que es algo útil por favor compártanlo con sus amigas o sus mamás sus tías sus primas con quien quieran y ahora sí me despido les mando un beso muy muy grande los amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias.